Preparaos porque en Yo Soy canta Nicola Divari Yo soy Nicola Divari Han crecido violetas aquí Más no tienen color para mí Esa dulce ternura que tú Llevabas en tus ojos No existe más Como violetas también Regresarás La primavera contigo Llevarás Tenías tú mi vida Tenías tú mi vida Entre tus brazos Tal vez tú ya te has ido No sé con quién te has ido De mis ensueños Tal vez mañana será Que llorarás Cuando mi amor por fin Comprenderás Florecerán las tantas primaveras Como violetas también Regresarás Regresarás Como violetas Tú regresarás Tú regresarás Conocido con el nombre Conocido con el nombre artístico de Nicola Divari Es un cantante italiano Nació en la localidad de Zaponeta El 29 de septiembre de 1940 En la década de los 60 Comenzó su carrera musical Pero el tono de su voz No le permitió lograr el éxito con rapidez Repentinamente en 1970 En Sanremo Logró reconocimiento Al alcanzar el segundo lugar Con el tema La Prima Cosa Vela Por sus canciones en castellano Goza de gran popularidad En Latinoamérica Sus éxitos Lograron llegar a países De Latinoamérica Donde realizó giras Y presentaciones Entre los años 70 y 80 Su estilo tan personal Y romántico Sirvió para que se le llamara El último romántico Gracias a un tema Con ese mismo nombre Muchísimas gracias Alejandro de la Rosa Por la narración De la reseña De Nicola Divari Señor ¿Usted quería decir Algunas palabras Antes de continuar? ¿Quería dedicar Esta canción Que cantó a alguien? Sí Una pequeña palabra La canción Lo dedico a mi hija Que se encuentra acá En el set Acá en el set Se encuentra su hija Está por acá Ahora ¿Dónde está su hija? ¿Cuál es? Que se levante por favor Ponte de pie Ponte de pie Todos la aplaudimos Te felicito Por ese padre Que tienes Oye Bien bonito Bien hecha Muy bien Creo que todo Hago bonito Muy bien Muy bien Señor ¿No se llama Lisa? María 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 Lisa María Lisa Preparados entonces Para escuchar la opinión Del señor Fernando Armas Adelante Bueno Hay muchas virtudes Ahí en la caracterización ¿No? Porque se parece También en rostro Se parece también Al personaje original En el canto También se parece Tiene la voz Hay muchos Pero muchos recursos Ahí muy buenos Muy positivos Para usted Es un gran imitador ¿Por qué? Porque lo hace con naturalidad Sale y disfruta Bien relajadito Y nos conecta todo Y nos conecta todo con ese romanticismo Que es de Nicola Di Bari Muy bien La semana La gala anterior El compañero Ricardo Morán Le dijo que debería tener Algunas clavecitas En italiano Y eso es bueno Porque creo que eso va a hacer Que el acento Vaya mejor A la hora de cantar Y le salga muchísimo mejor La invitación Excelente comentario Muchísimas gracias Fernando Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión Una buena presentación Bueno En general De estas fechas Para adelante Seguro todos Nos van a sorprender Porque ya Vamos avanzando Y van perfeccionando El personaje Consejo Hay que trabajar En los graves Para que pueda ser Más preciso Me gustó la actitud Muy buena vibra Muy Mucha personalidad En el momento De interpretar Y por ahí Le pillo Unas desafinaciones Chiquititas Que hay que tener cuidado Porque a estas alturas Ya esas cosas No pueden pasar Muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen Señor Ricardo Morán Lo escuchamos Es evidente Que usted siempre Ha hecho buenas presentaciones Se parece Tiene el timbre de voz Hace El ruidito Con la garganta De Nicola de Ibarín Lo ha interpretado En diferentes Épocas Y edades Con diferentes caracterizaciones Y siempre da buenos resultados Y esta también Ha sido una buena presentación Y ese aplauso Se lo merece Hoy día Yo también Tengo que mencionarle Que ha habido Algunas desafinaciones Que tiene que cuidar Sobre todo En la palabra Primavera La última sílaba El grave Le está costando Tenga cuidado Ahí con los graves Como le dice Mari Carmen Recuerde que ya Con el set list Que tenemos hoy día En el que todos son buenos En realidad No basta con estar bien Solo los O sea Vamos a tener que sacar A la mitad El día de hoy Entonces solo los excelentes Van a poder quedar Sin ir a sentencia Complicado para nuestro jurado Muchísimas gracias A tomar asiento caballero